Bueno, tercera sección ya en Más Salud, Más Belleza. Nos hemos desplazado de nuevo hasta la calle San Fernando. Elena Nuevo, muy buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias de nuevo por recibirnos. Vamos a contarle a los espectadores en primer lugar, Elena, cuál es la aparatología que vamos a utilizar hoy. Mira, hoy vamos a utilizar Indiva. ¿Vale? Indiva es una radiofrecuencia, pero no es una radiofrecuencia normal, es una radiofrecuencia que tiene su frecuencia registrada. ¿Vale? Entonces, lo que hace Indiva no lo hace nadie. Lo que hace Indiva va a ser cambiar la positividad de las células. Eso lo que significa es que vamos a rejuvenecer las células. Has hablado de cambiar, Elena, la positividad de las células. ¿Qué es eso exactamente y cómo lo consigue este aparato? Bueno, pues Indiva, por medio de su frecuencia, lo que hace es que llega hasta las células. Por eso está registrada, porque solo esa frecuencia es capaz de llegar hasta la célula, introducir los electrodos y sacar, perdón, meter la carga negativa, sacar la carga positiva. ¿Vale? Entonces, cuando las células rejuvenecen, todo funciona bien. No hay más que hacer. Simplemente es eso. Vamos a ver cómo está la piel, por ejemplo, pensamos cómo está la piel de un niño y cómo está la piel de una persona mayor. Si al final todo es célula, entonces cuando la célula está joven y está funcionando como debe, todo funciona estupendamente. Hoy el tratamiento va a ser corporal, pero ¿en qué zonas podemos utilizar Indiva? En todas. Desde el dedo gordo del pie hasta el último pelo de la cabeza, porque Indiva hace tanto corporal, como facial, como capilar. Entonces, depende de la necesidad de la persona, se puede usar siempre. Solo tiene un par de contraindicaciones, son un poco más de un par, ¿vale? Pero bueno, las más importantes, marcapasos y embarazo. En esos casos no se podría utilizar esta metodología. Eso es. Son los únicos casos dentro de algún punto más, pero bueno, eso es lo más importante para no usarlo. Normalmente, ¿qué clientas utilizan Indiva? ¿Cuáles te preguntan por ella? No sé si quizás es un tratamiento tan conocido o tan oído como eso de la cápsula del tiempo del que hablábamos en anteriores programas. Pues mira, Indiva lleva más de 30 años en el mercado. Entonces, Indiva lo conoce muchísima gente, muchísima gente. Hay un poco de equivocación entre Indiva y radiofrecuencia, que es lo que comentábamos antes. No es una radiofrecuencia normal, ¿vale? Están las radiofrecuencias y luego está Indiva. Entonces, la persona que conoce Indiva, busca Indiva, ¿vale? Entonces, incluso hay Indivas por toda España. Entonces, hay personas que de hecho, incluso cuando cambian de ciudad, pues por vacaciones o trabajo, buscan Indiva. Y buscan centros que tengan Indiva. Entonces, porque ven la diferencia. Ven la diferencia entre unos equipos y otros. Y la persona... Perdona. Y las personas, pues es como lo que comentábamos otras veces. Hay personas muy jóvenes que necesitan Indiva por diferentes motivos y hay personas mayores que por otros. Entonces, como Indiva lo que hace es trabajar tanto a nivel capilar como corporal como facial, podemos hacer regeneración... O sea, perdón, podemos hacer rejuvenecimiento, podemos hacer trabajo anticelulítico, podemos mejorar digestiones, podemos tratar incluso estrés, nerviosismo... Es que es un cambio súper amplio. ¿Cuánto tiempo le llevas trabajando, Elena, en el centro? Pues llevamos ya cuatro años trabajándolo. Intensamente. Porque además, cuando empiezas a trabajar con Indiva, es movimiento. ¿Cuándo lo descubre, Elena? ¿Cómo conoces tú de este tratamiento? Pues mira, Indiva, lo que te comento, al llevar treinta y pico años en el mercado, todas las esteticistas hemos oído alguna vez hablar de Indiva. ¿Vale? Indiva es un equipo súper importante a nivel estético. Muy, muy importante. Entonces, bueno, siempre las he oído alguna vez. Y cuando crees que necesitas meter algo más en el centro, que llega un momento que dices, creo que necesito... Empiezas a buscar, empiezas a mirar y de repente... La verdad es que fue un poco así. Lo vi en una revista y dije, anda, Indiva. Llamé a Indiva, me puse en contacto con ellos, me mandaron al comercial. Me convenció en el primer momento. Y las clientas también convencidas, ¿no? Por lo que nos cuentas. Es una pasada. Es una pasada porque es verdad lo que te comento, que cuando una persona ha trabajado, ha probado una radiofrecuencia y luego ha probado Indiva, es que la diferencia es impresionante. Pero es que, fíjate, ya no es el resultado final, ¿vale? Que tú puedas ver que dices, pues sí que se nota. Porque hay tratamientos que son muy flash también y también se notan. Es que simplemente la persona se nota bien. Es un bienestar. Es un dormir bien por la noche. Es un cambio. Es un cambio totalmente. Entonces, es un cambio global. No es solo, es que te voy a trabajar el brazo y lo vas a notar aquí. No. Es que es un cambio global en el cuerpo de la persona. ¿Con qué frecuencia sueles dar una sesión de Indiva? Pues hay que, claro, es muy diferente de una persona que empieza de primera, es una persona que lleva ya mucho tiempo. Normalmente, cuando una persona entra por la puerta, ¿vale? Y quiere hacerse un tratamiento Indiva, vamos a, sea lo que sea, en general siempre se recomiendan cuatro sesiones seguidas, cuatro sesiones seguidas en la misma semana y luego se recomiendan dos, tres por semana, depende, ¿vale? Depende de la necesidad y depende, volvemos a, puede siempre, depende de la persona. Pero un poco eso es un poco lo generalizado. En el anterior programa, cuando hablábamos de la cápsula del tiempo, también mencionabas que es compatible, ¿no? Totalmente con Indiva. Las clientas que tengo, que tenía hasta ahora, que están haciendo Indiva facial, hemos empezado con la cápsula del tiempo y después de hacer unas cápsulas del tiempo, hemos hecho Indiva. Es una pasada. O sea, es una pasada cómo cambia totalmente el resultado que teníamos antes con Indiva al que tenemos después. Y al final, si lo maravilloso es coger lo que tú tienes en el centro y decir, bueno, esta persona necesita esto, esto y esto y dárselo a lo que te digo, la necesidad de cada una. Pero son dos tratamientos que funcionan juntos maravillosamente. Hoy vamos a ver cómo funciona Indiva, ¿en dónde? Pues hoy vamos a hacer a nuestra clienta, vamos a hacer los brazos, ¿vale? Los brazos es una zona que lógicamente es una piel muy fina, es una zona que se va descolgando y es una zona que cuando nos damos cuenta está muy descolgada y claro, se ve mucho. O sea, además es una zona que tanto en invierno como en verano pues nos gusta enseñar porque luego vamos, pues cuando vas el fin de semana a tomar algo o cuando vas al gimnasio, es una zona que se ve mucho. Entonces, el mejorar la calidad de la piel del brazo, el mejorar la flacidez, el mejorar ese torneado del brazo, gusta mucho. Bueno, pues te dejo sola con ese paso a paso para que nos vayas enseñando cómo funciona cada uno de los cabezales y cómo sería una sesión de este tratamiento. Perfecto. Bueno, lo primero que hacemos con Indiva va a ser abrir unos puntitos. Se abren, se abren, depende de qué tratamiento se hace, se abren. por diferentes partes del cuerpo, ¿vale? Para el brazo se abren tanto en la, en el plexo solar y debajo de las costillas, ¿vale? Esos ya los hemos abierto antes y entonces ahora vamos a abrir el que tenemos más cerca de lo que vamos a trabajar, que es el de la axila. Bueno, Lorena, lo que tú me tienes que decir cuando tú notes, vas a notar una temperatura, ¿vale? Entonces, cuando tú notes una temperatura que te pueda molestar, me lo comentas. porque lo que vamos a hacer es ir adecuando la temperatura a tu sensibilidad, ¿vale? Nos da igual el porcentaje, por así decirlo, que pongamos. Yo lo que necesito es que tú estés cómoda, ¿vale? Porque siempre vas a estar cómoda, siempre lo que busca Indiva siempre es un trabajo con la clienta cómoda. Vas a notar una, en breve, vas a notar una temperatura. Tú me lo comentas, ¿vale? Estos puntos que hacemos son puntos tanto energéticos como linfáticos, ¿vale? Lo interesante es ir abriendo todos los canales de eliminación para que todo lo que vamos a trabajar, tanto sea grasa, líquidos y demás, pues pueda, tenga facilidad para eliminarse. Ahora vamos a trabajar con el, con el capacitivo. hay dos tipos de cabezales, uno es capacitivo y otro es resistivo. El capacitivo lo que hace es trabajar tejidos blandos, tejidos blandos como puedan ser la piel, la sangre, trabaja a una profundidad menor que el siguiente que vamos a trabajar. Y esta es, este es el trabajo de, este es el trabajo de Indiva. Se va acompañando los círculos que se van trabajando con la mano porque a la vez también vas trabajando la musculatura, la piel. La crema que se usa es una crema de Indiva, es una crema conductora. Es la crema que nos asegura que la corriente de Indiva entra lo que tiene que entrar, ¿vale? Entonces, la crema no se absorbe, la crema es simplemente lo que nos va a hacer es una película, ¿vale? No sirve ni como hidratante ni nada. De hecho, luego la crema se retira. Después de un tiempo trabajando con el capacitivo, vamos a trabajar con el resistivo. El resistivo es otro tipo de electrodo. La única diferencia que tienen es que el capacitivo que es el anterior va recubierto de una cerámica. Este no. Entonces, este funciona más con los tejidos duros. cartílagos y demás. En todo momento, como ya veis, se acompaña siempre la mano del electrodo. Además, es muchísimo más agradable. No deja de ser un masaje. normalmente este tratamiento suele durar más o menos media hora. Se hace un brazo y luego se hace el otro. Desde la primera sesión la persona se va a ver la diferencia. Depende en qué estemos tratando. a veces lo que hacemos es que hacemos primero una mitad y luego la otra en la primera sesión. Para que vean un poco la diferencia realmente entre media parte del rostro, un brazo sí, un brazo no, una pierna u otra. Porque así realmente es como ves la diferencia entre cómo estaba antes y cómo está ahora. Y luego ya en las siguientes sesiones no se hace todo de seguido. Y en la primera sesión se nota desde el principio la piel más tensa, más agradable, más relajada, más torneada, muchísimo mejor. Lo que vamos a hacer es trabajar a nivel celular. Entonces, cuando hay demasiada... Las células grasas son siempre las mismas, lo único que están o más grandes o más pequeñas. Pero siempre son las mismas porque ya nacemos con ellas. Entonces, lo que trabaja lo que trabaja Indiva es a la hora de las células de grasa si están demasiado grandes las va contrayendo. ¿Vale? Lo que les está dando es una información de que no tienen que estar desequilibradas. ¿Vale? Tiene que estar todo equilibrado. Y... Y a la hora que... También sabes lo que hace que drena muchísimo. Entonces, como drena muchísimo también ayuda al cuerpo a ir eliminando líquidos. Entre sesión y sesión de Indiva, por ejemplo, para los brazos como estamos haciendo con Lorena, ¿qué tendríamos que hacer en casa, Elena, para conseguir mejores resultados, para mantenerlo? Bueno, siempre se recomienda a la clienta, por supuesto, depende del problema. Lógicamente, pues para los brazos hay crema específica anticelulítica, depende de si hay brazos con problemas de celulitis o si es para más reafirmación. Lógicamente, lo que luego tú ayudes en casa es muy importante porque vas a sumar el trabajo a lo que estamos haciendo en cabina, lo vas a sumar tú en casa todos los días. Y luego, por supuesto, si haces los más mínimos ejercicios específicos para brazos, pues siempre va a mejorar. Produce consancio, lo explicamos siempre para que la persona no se asuste ni se preocupe. Agujetas, vas a tener agujetas. Esa temperatura que antes la preguntabas, ¿qué genera exactamente el que queme más o menos? Nada, la temperatura que alcanza es porque las células están trabajando. ¿Vale? Pero también depende la temperatura. Nosotros buscamos en Indiva por porcentajes y demás, lo que buscamos es depende el tratamiento que queramos hacer. Hay tres tipos de trabajo de temperatura. Entonces, cuando queremos, lo que queremos es reafirmar y demás, depende cuanto más rápido queramos, más temperatura. Claro, el problema de la temperatura es saturar. Entonces, lo que más importante es ir poco a poco para no saturar porque normalmente si no, lo que va a hacer mañana es que ella va a estar con los brazos molidos. Es curioso, como si hubiese estado haciendo muchísimo ejercicio. Entonces, tampoco queremos eso. ¿Vale? Queremos ir poco a poco, que ella vaya notando los brazos mucho más firmes sin asustarse. ¿Vale? ¿De dónde sale la temperatura? Porque, si no recuerdo mal, cuando estuviste en el platón nos comentaste que no es el aparato el que da la temperatura. Efectivamente. Al trabajar con esa radiofrecuencia a piel, la radiofrecuencia hace que las células se muevan, se calientan, digamos, por el trabajo celular que produce. Entonces, es la piel la que calienta el electrodo. Efectivamente, eso le cuesta mucho a la persona entenderlo porque, claro, cuando tú la dices, bueno, ¿qué temperatura notas? Ay, es que parece que me quema o me parece que me molesta. Le dices, no, no, pero es que esto no quema. Entonces, lo que calienta es tu piel. Yo lo que voy a hacer es bajar el trabajo celular. ¿Vale? Cuando hay mucho trabajo celular y calienta demasiado, lo que vamos a hacer es que bajamos el trabajo celular, tus células trabajan menos y el electrodo se calienta menos. Es muy curioso, pero es así. Además, a base de explicarlo, de entenderlo, de un día, del otro y demás, ya luego ellas lo entienden perfectamente. Bueno, pues como decías, tendríamos que realizar ahora el tratamiento en el otro brazo. Te vamos a dejar con Lorena para que lo termines, para que vea los resultados de un brazo a otro y creo que en el próximo programa, Elena, seguiremos con Indiva, ¿no? Sí, el próximo programa quiero hacer un Indiva facial para que veáis cómo se realiza en el rostro. Ya que habéis visto cómo se hace en el brazo, en la pierna y demás sería lo mismo y vamos a hacer en el rostro. Bueno, pues Elena, te dejamos seguir trabajando. Muchísimas gracias. A vosotros. Una semana más y ustedes, como siempre, no se marchen, que el programa continúa.